Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez estamos en el curso de programación con Java 6 Standard Edition, nivel avanzado usando NetBeans curso de extensión utilizando Swin avanzado y reportes, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces habíamos quedado en que íbamos a trabajar en esta oportunidad con otras características, por ejemplo ya vimos como se alineaban los controles con el Anchor como se comportaban veamos entonces, colocando acá una serie de botoncitos G-Bottom podemos colocar aquí otro G-Bottom no aquí, sino aquí abajo aquí al ladito podemos entonces hacer una copia lo llevamos aquí control-V sacamos el otro botón y lo llevamos acá, ve que todos tienen el mismo título de G-Bottom 3 el mismo título de G-Bottom 3 ¿verdad? control-V lo llevamos aquí ¿verdad? aquí lo va a ampliar un poco más para adaptarse muy bien vamos a colocarlos también aquí abajo vamos a pegar el primero y va a hacer el primero automáticamente le pone aquí G-Bottom 7 tomando en cuenta que los demás están renumerados aunque estén con el título como lo ves allí control-C control-V control-C pegadito aquí ¿verdad? control-V pegadito acá control-V acá están dos botones ¿verdad? vamos a tomar el de arriba o en todo caso sería el de abajo ¿verdad? que es el de la copia correcto y control-V el de abajo o el de la copia perfecto entonces ahí tenemos nuestro botoncito ¿verdad? ahora guardamos esto y vamos a ver cómo se comporta en un primer momento vamos a ampliar aquí antes de ejecutar vamos a hacer lo siguiente si ven ahora marcamos el objeto G-Dialog nos vamos acá a la parte de Code y a donde dice Form Size Policy le colocamos Generate Resize Code ¿ok? Generate Resize Code entonces lo va a colocar en Generate Size y lo va a colocar en el centro para que no nos siga saliendo ya en la esquina ¿verdad? entonces ahora sí guardamos todo y ejecutamos muy bien entonces aquí tenemos la ventanita ¿verdad? vamos entonces a ampliarla acá y te das cuenta Cibernauta que los demás controles que ya teníamos en el video pasado se amplían estos quedan fijos mientras que de los botones que colocamos acá abajo cuatro quedan fijos y el otro se va hacia la derecha como que estuviera anclado hacia la derecha ¿verdad? mientras que los otros estuvieran anclados hacia la izquierda veamos esto en cada una de sus propiedades ok veamos aquí clic botón derecho anchor y en efecto miren left y top ¿verdad? entonces vamos a cambiarlo a right a right ok right y top muy bien entonces aquí right top right top automáticamente toman los valores right top y este estaba en right top también mientras que aquí arriba si te puedes dar cuenta están todos en left top left top ok entonces veamos guardamos y ahora estos botones de la parte de abajo deberían correrse hacia la parte derecha ¿verdad? cuando expandimos el formulario veamos ejecutando ok aquí tenemos entonces el formulario veamos entonces acá cuando ampliamos vemos que todos se van top y derecha ¿verdad? top y derecha los volvemos a colocar otra vez y ellos vuelven a su lugar ok entonces de esa manera se utiliza la propiedad anchor cibernauta ok bien cibernauta entonces suponte que deseas trabajar con un grupo de controles específicos ¿verdad? por ejemplo la lista y los botones de abajo ok entonces podemos seleccionar la lista con shift marcamos los demás botones ¿verdad? y luego lo agrupamos en un ya vamos a marcarlo así shift y después los demás ¿verdad? porque estábamos tomando el shift dialog ahora si ¿verdad? marcando solamente la lista y los cinco botones de abajo le hacemos clic botón derecho y le decimos en close in ¿verdad? entonces aquí utilizamos panel ¿verdad? y vamos a ver que lo va a colocar en un panel ¿verdad? individual ve que aquí en la parte de diseño ¿verdad? se altera y a medida que yo voy modificando ¿verdad? voy modificando también ve que el jtext field queda más abajo y todo lo que yo toque acá ¿verdad? va a estar dentro del panel veamos como se ve esto en la práctica porque aquí te das cuenta ¿verdad? que hay un objeto panel y dentro del panel está el lista junto con los demás botones ¿verdad? en la práctica ¿cómo funciona esto Cibernauta? bueno ellos funcionan como un grupo ¿verdad? como controles agrupados vamos a ejecutar para que lo veas ok aquí tenemos entonces el formulario vemos entonces que si ampliamos hacia acá por la característica que tiene la el la lista él va a seguir ampliando porque él tiene que respetar lo que corresponde al texto de arriba mientras que los botones quedan fijos ¿verdad? eso también va a depender Cibernauta de la característica que uno le coloque a cada uno de los botones ¿no? por ejemplo los botones acá para quedarse allí como están ampliándolos al lado derecho deberían tener como anchor left ¿verdad? si le ponemos a todos right ¿verdad? lógicamente al yo llevarlo hacia la parte derecha ¿verdad? todos van a ir a la parte derecha porque pertenecen a un panel y eso es lo que precisamente quería mostrarte ¿no? ejecutamos nuevamente y tenemos acá que si lo llevamos hacia la derecha ve que ellos también van hacia la derecha eso era lo que quería mostrarte con el objeto panel estos están incluidos dentro de un panel estos están fuera del panel muy bien bien entonces vamos a crear ahora acá otro diálogo ¿verdad? gdialog form ¿ok? vamos a llamarlo botones ¿ok? finalizamos bien entonces tenemos aquí al diálogo que se llama botones vamos para ejecutarlo vamos a ir aquí a customize y le decimos que es acá en browse ok botones select main class le damos ok ok muy bien marcamos entonces acá a botones tenemos entonces aquí que en el diálogo no tenemos nada pero podemos darle click acá botón derecho al diálogo ¿verdad? y colocar el layout y el layout que le vamos a utilizar es el border layout ¿ok? es el que vamos a utilizar veamos entonces para qué sirve este border layout significa que en los bordes ve que él tiene aquí unos bordes se ven bordes azul un azul violeta claro ¿verdad? entonces podemos colocar unos botones y ve en el momento de colocar los botones mira ve como él se va hacia la izquierda hacia la derecha hacia arriba o hacia abajo ¿verdad? entonces soltamos el botón y él se coloca allá arriba ¿verdad? como las pantellitas que se hacen para presentación acerca de ok entonces este es el tipo de diálogo border layout ok entonces vamos a colocarlo aquí abajo tenemos los cuatro botones y acá podemos en el centro colocar un text field pero lo va a ocupar va a ocupar toda el área ¿verdad? aquí podemos colocar una imagen las típicas pantallitas para ingreso del sistema ¿verdad? entonces aquí te das cuenta como se diseña un tipo de border layout ¿verdad? y vemos como funciona ejecutando bien como te puede dar cuenta acá no está respetando los tamaños sino simplemente el tamaño de la ventana ok en base a los botones que están al lado en base al ancho de los botones que están al lado en base al ancho del text field ok incluso más pequeño porque aquí visualmente lo vemos más amplio pero este es el tipo de border layout ¿verdad? quería que lo viera para que por eso fue que puse en el default config que se ejecutara el primero que el layout prueba ok muy bien vamos a crear otro jdialog form y lo vamos a llamar vamos a llamarlo flow component ok le damos finish ok entonces en este flow component vamos a decirle aquí clic botón derecho set layout y vamos a colocarle flow layout entonces como se va a comportar acá este layout de la siguiente manera si ven otra vez colocamos un botón ¿verdad? lo soltamos acá luego colocamos otro botón lo soltamos y el va y el va corriéndolos hacia la izquierda otro botón otro botón si lo queremos colocar por acá abajo no él lo coloca aquí arriba ¿verdad? entonces bueno es una es un tipo de layout ideal para crear barras de navegación como por ejemplo pudiéramos colocar acá en el edit text podemos colocar incluir ok edit text incluir modificar eliminar 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 grabar y salir ok por ejemplo ¿verdad? entonces guardamos acá esto y vamos a ver cómo podemos utilizar un flow layout este diálogo que hemos creado acá y lo queremos colocar acá como una barra de herramientas de navegación ok nos marcamos acá en botones luego nos vamos a flow component y lo arrastramos tratamos de arrastrarlo aquí ve que él me muestra acá un símbolo que me impide mostrar pegar acá los componentes dentro de este formulario debido que ellos están en un gdialog mientras que tenemos que colocarlos en un panel primero agruparlos en un panel bien entonces bien si ven entonces para esto lo que vamos a hacer es crearnos un gpanel form ok entonces para eso lo que hacemos es em botón podemos colocarle así layout o en todo caso layout buttons ok le damos finalizar bien entonces lo que vamos a hacer aquí si ven ahora te agarran los de el flow component vamos aquí a flow component marcamos cada uno de los botones lo copiamos y lo llevamos aquí al layout buttons ok lo colocamos acá arriba este panel lo vamos a colocar de tipo set layout flow layout subimos guardamos acá ahora si nos vamos a donde dice botones java y si podemos arrastrar a layout buttons marcamos aquí el layout buttons lo arrastramos sale aquí en la parte de arriba claro hay que intercambiar acá los botones a ver que aquí como quedó insertado no es la idea vamos a hacer un undo vamos a cambiar aquí el botoncito de incluir lo colocamos acá y salir al final fijarlo acá eliminarlo aquí grabar y salir entonces guardamos acá y vamos hacia botones como queremos ponerlo aquí en la parte de arriba vamos a eliminar este button ok y lo que hacemos es que lo que corresponde a layout buttons lo arrastramos y lo pegamos aquí en esta zona de aquí ok entonces aquí vemos el jtext field que está un poco amplio vamos a quitarlo allí lo que quería era que viera acá esta barrita que hemos colocado que incluso podemos colocarle acá un color de fondo para que se destaque ok un verdecito claro y ahí lo tenemos ¿verdad? entonces guardamos acá y tenemos aquí en vista previa el botón o la pantalla como va a quedar de esta manera ¿verdad? tuvimos que hacer un panel ¿verdad? tuvimos que colocar los botones ordenarlos nuevamente ¿verdad? tuvimos que eliminar el botón de arriba dejar el botón de abajo el text field que nos estaba impidiendo visualizar allí pero ya te das cuenta cibernauta como podemos utilizar y agrupar controles dentro de varios panels y cuáles son las reglas para utilizar un diálogo u otro bien ya en el próximo video vamos a tratar de trabajar ya con los controles swing en el sentido de utilizar los controles de uso más común para ver incluso codificación hasta ahora hemos trabajado con diseño y con diálogos ok entonces nos veremos en el próximo video video número 4 hasta entonces nos veremos nos veremos y nos veremos y nos veremos